¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de geometría. Vamos a colocar los puntos en el plano cartesiano. Tenemos que un plano cartesiano es la representación gráfica y se forma por una línea horizontal que le llamamos eje de las X. Lo voy a colocar y por una línea vertical al cual conocemos como el eje de las Y. Para arriba es positivo y para la derecha también. Si nos movemos a la izquierda es negativo y para abajo también. Y el punto, para el ejemplo 1 dice, el punto A es 1,2 y el punto B es 5,4. Esos son puntos. Entonces debes de saber que siempre el primero es X y el segundo es Y. X es 1, nos movemos a la derecha, aquí en 1. Y es 2, nos subimos 2 y entre 1 y 2 colocas un punto. Ese punto se llamará punto A. Ahora el punto B tiene coordenadas en X5, te mueve 5 positivo a la derecha y tiene en Y el 4 positivo. 1, 2, 3 y 4. Entonces entre 5 y 4 el objetivo es cruzarse 5 con 4 y aquí te queda el punto al que llamaremos punto B. Y siempre en matemáticas y geometría al unir dos puntos con una regla se traza una línea recta. La línea recta es infinita, puedes trazarla lo que se te pegue la gana. Siguiente ejemplo. El punto A es menos 5,2 y el punto B es 1,3. Recuerda que este es el eje de las Y y el horizontal es el eje de las X. A la izquierda y abajo es negativo, a la derecha y arriba es positivo. Y el primer punto menos 5 corresponde a X. Te mueves a la izquierda, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 2 corresponde a la Y positiva, te mueves hacia arriba y se lo puedes colocar. Entre menos 5 y 2 te queda el punto el cual se llama punto A. Lo colocas. Del punto B tenemos coordenadas y pares ordenados 1,3. Siempre es X y Y. X es 1 a la derecha y Y es 3 hacia arriba. Entonces de 1 te levantas 3, llegas a la unidad de 3 y colocas el punto el cual se llamará punto B. Y unimos con una línea recta. Te puedes pasar indefinidamente el segmento de línea. A continuación tenemos que el punto A es menos 1, menos 5 y el punto C es 6,2. Recuerda que esto es X y Y. X y Y. El eje de las X es el horizontal, se llama también eje de las abscisas. El eje de las Y es el eje vertical, también se conoce como eje de las ordenadas. empezamos con el punto A. Menos 1 en X, del origen te mueves una unidad a la izquierda y del origen te bajas en Y menos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo puedes colocar. Entonces de menos 1 te bajas 5 y llegas aquí a donde vale menos 5, son 5 cuadritos y se llama punto A. Y el punto C, los dos valores son positivos. En X es 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la Y es 2, te vas para arriba y entre 6 y 2 colocas el punto. Y se llama punto B y los unimos con la regla. Y es una línea recta muy grande, se dice línea recta, segmento, semirrecta, etc. Para el cuarto ejemplo tenemos tres puntos, el punto B, el punto W y el punto C. X vale menos 2, nos movemos a la izquierda dos unidades y Y es menos 4, nos bajamos 4 unidades y entre menos 2 y menos 4 tenemos el punto. A este punto lo llamaremos punto B. Ahora el punto W, X es 5 positivo, 1, 2, 3, 4 y 5 y la Y es 0. Si aquí la Y es 4, 3, 2, 1, 0 en el origen significa que de 5 no te mueves y aquí dejas el punto porque la Y como es 0 no se levantó y se llama punto W. Y ahora del punto C sacamos X 0 y Y 5. X 0 es en el origen y la Y 5 te mueves a partir del origen 5 hacia arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, aquí mismo va a ir el punto. Pero ahora tú sabes que si unimos tres puntos no nos da una línea. Al unir tres puntos nos da un triángulo. Y nos va a quedar esa figura geométrica de tres lados. Tenemos ahora cuatro puntos P, Q, R y S. Pon mucha atención, todos tienen coordenadas con el número 4 y menos 4. A ver qué sucede. Del punto que sacamos X y Y. Los dos son positivos. X 4 nos movemos hacia X positivo 4 unidades y para Y nos subimos 4 unidades. Entonces, de 4 a 4 el punto va a quedar aquí, se llama punto P. Para el punto Q esto es X y esto es Y. Menos 4 a la izquierda y el menos 4 en Y te bajas. Y entre menos 4 y menos 4 por acá queda el punto, se llama punto Q. El punto R es X y Y. La X nuevamente es menos 4. Ya lo tenemos plasmado. Y la Y es 4 hacia arriba. Entonces, de menos 4 me subo 4 arriba y por acá queda el punto que es un R. Ya te diste cuenta a qué figura va a formar. Y el punto S nos da X y Y. 4 positivo a la derecha porque es X y la Y baja 4. De 4 te bajas menos 4 y se llama punto S. Si tú unes esos cuatro puntos, un cuadrado. Bueno, para terminar tenemos ahora 5 puntos. El punto E, F, G, H, EY. X es 4. Te mueves 4 a la derecha. Y la Y es V2. Por acá va a quedar el punto E. El punto F es menos 4 menos 4. Menos 4 en X. Te mueves 4 a la izquierda y te bajas 4 en Y. Entonces, entre menos 4 y 4 el punto queda acá. Se llama punto F. Para el punto G es menos 4. Ya lo tenemos. Y te subes 3. Va a quedar por acá. Punto G. Para el punto H, el valor de X es positivo. Ya lo tenemos. Y te bajas menos 4. En Y. Y le nombramos punto H. Y finalmente el punto Y. Coordinadas XY. X es 3. 3 a la derecha. Y 0. Es decir, ahí te quedas. No te levantas. Y unimos los puntos. Esa es la figura que quedó. Es un pentágono. Una figura de 5 lados. Pero es un pentágono irregular. Si te gustó el video, dale like. Compártelo y déjame tu comentario abajo. Te envío un saludo desde México. Y suscríbete a Emanuel Asesorías Ya.